Hola a todos, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Tony Chavis Gamer, estamos aquí en FIFA 13 y hoy empezamos la serie con Fezera Glorious, pero no en clubes pro, sino en Ultimate Team ya sabéis que en los clubes pro tengo un club que se llama Fezera Glorious y llevo una serie con él, ¿vale? pero también tengo un Ultimate Team que se llama también igual, ¿vale? así que no os confundáis, yo ya en el título pondré Ultimate Team Fezera Glorious Episodio 1 y diferente a los clubes, ¿vale? que el otro sería la temporada, Clubes Pro, Fezera Glorious, Episodio 1, ¿vale? bueno, que ya está hecho el episodio 1 y todo, pero bueno, este es el primer episodio del Ultimate Team del que voy a hacer yo, ¿vale? en el Ultimate de Fezera Glorious bueno, tengo el escudo del Córdoba, la equipación del Córdoba, la segunda del Córdoba también y monedas, tengo 16.282 los resultados ahí regulados, ¿sabéis? porque al principio no tenía un buen equipo pero bueno, ahora os voy a enseñar mi equipo, ¿vale? tengo a Negredo vale, Negredo perdón, Soldado Negredo que me he equivocado, me he equivocado Soldado Negredo Tiago Javi Márquez Beñat ¿cómo se llamaba este? Ander Herrera Mica San José Arbeloa Arbeloa era, ¿no? o Arbeo eso, eso, Arbeloa Diego López ¿vale? Botía y Monreal pero en Carta Negra va a estar así guapa Adrián Jurado Javi García Juanfran este es buenísimo lo recomiendo, ¿eh? para el lateral izquierdo que es buenísimo, ¿eh? o sea, yo este lo recomiendo si tenéis Ultimate Team pillaron lo que corre pero vamos uff, ¿cómo corre el chaval? y Turraspe y Deportero Suplente Javi Vara, ¿vale? a partir de esto pues nada haré vídeos sobre los partidos que haga algunos sí otros no grabaré unos cuantos no seguiré una línea exacta por ejemplo no os diré voy a ganar la copa esta voy a subir todos los vídeos de la copa esta no, voy a ir partido por partido si veo algo así que me gusta o me dan ganas hacer un vídeo pues cojo y hago cada uno, ¿vale? también puedo hacer un vídeo también de habiendo sobres ahora mismo tengo 16.000 monedas pero seguramente me pillo otra vez FIFA Point porque tenía FIFA Point ¿vale? y seguramente pues los coja de nuevo ¿ok? bueno eh eh vámonos ya a jugar ¿no? vamos a jugar un partidillo para que veáis más o menos acabo de subir en la división 2 acabo de subir y nada eh para que veáis más o menos cómo funciona el equipo este eh mi Ultimate Team pues nada espero que os guste y a ver a ver lo que pasa en el partido de ahora a ver qué equipo tiene el otro también y todo porque es que son muchas cosas ¿eh? va tiene el equipo así del Madrid este es del Madrid seguro me voy a poner la segunda del Córdoba ahí te vacilo va vámonos ¿cómo se llama el equipo? la Dolcor ¡buah! ¿y yo? tiene españoles mira este tiene a Monreal pero hostia Javi Martínez este tiene a Monreal pero en carta normal ¿lo estáis viendo? yo tengo 80 con él además tiene a Negredo y el Cristian Tello este dice que corre muchísimo yo creo que es verdad porque es que tiene que correr muchísimo lo sé y nada ¿qué estadio tienen? porque yo tengo Santiago Buenoveu en el Ultimate Team o sea mi estadio Santiago Buenoveu y este estadio ¿cuál es? me suena ah vale yo sé cuál es ay Stadium Olympic creo que es de Alemania si no me equivoco no lo sé hostia parece casilla ese con barba tío el portero ese soldado con el Madrid ¿sabes? histórico esto capitán del Madrid ahí está ahí está capitán del Córdoba también soldado soldado el dios ya hostia tiene también a Thiago yo también lo tengo buenísimo el Thiago Tello Monreal Avidal tiene buen equipillo pero bueno nosotros tenemos unos buenos reservas también sobre todo los laterales en el lateral derecho en el lateral izquierdo tengo a Juanfra Arbeloa y por el otro lado Monreal y José Enrique ¿vale? y son buenísimos 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 y José Enrique si corre de una manera que en serio bestial o sea es Messi pero en lateral o sea es la polla yo creo que corre igual que Dani Alves o más tío o sea la impresión que da al correr es impresionante bueno aquí está mi equipillo oh puta se va a ver bien con Diego los apeitos va está bien lo que pasa es que el gilipollas este no le da a empezar ¿sabéis? entonces es el problema bueno tiene a Javi Martínez Javi García como yo al Isco Isco me gustaría a mí tenerlo tiene también Raúl Albiol en la en el banquillo lo tenía ahí y bueno pues nada a ver si empezamos hostia que le he dado al micro un golpetazo que no vaya a ver vale perfecto vale es que sabéis lo que pasa porque hago pues porque no quiero que se me escuche el respirar ¿vale? entonces para que se escuche bien pues lo prefiero así joder escuché que boludo venga vámonos primer partido de Ultimate Team primer partido de la serie y nada espero que os guste chicos así que vamos a intentar ganar que es lo importante y a pasarlo bien que también es muy importante oh falta ¿no? ahí está el primero toma golazo soldado soldado si yo soy soldado ahí está bien golazo bueno golazo me la llevo un poquito de chorra pero en verdad yo que sé ha estado bien ahí y iba a meterme para allá y al final pues mira la he cogido y la he aprovechado no la voy a fallar va venga vamos a seguir así bueno vamos a seguir así sabes ya acabo de empezar el partido Tony a ver que dices Tony Tony que mierda dices bueno bueno esto tranquilo que esto está controlado hola la que me ha hecho eh buf muy buena o sea es que la aplaudo tío o sea es de las pocas veces que me hacen eso tío que buena pero esto esto que está haciendo ahora mismo una chorrada o sea esto es una gilipollas las celebraciones de tonto vamos pero bueno ha sido un golazo eh pero porque mirad le he entrado bien y todo y se ha metido macho no pasa nada que ya me motivo yo sabes no pasa nada uno a uno si el partido está más emocionante si el partido mola más ahora Adrián muy bueno yo en serio yo estoy jugando unos partidos con Adrián y Adrián del Atlético Madrid es muy bueno o sea es buenísimo y el soldado corre un montón no sé por qué pero corre un montón va se me ha ido ahí está bien 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 vamos vamos muy bien como correr Monreal yo creo que al final voy a meter al oh y se va hostia tío madre mía como se ha ido por ahí este tío es tonto tío callándome ¿no? venga tú sigue callando venga quien rea el último río mejor yo se lo digo eso venga buah nunca he hecho cabrón que flipas tío déjalo 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 que se ríe que se sigue riendo que se sigue riendo bien 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 ahí está vaya vaya patada tío asqueroso vaya patada madre mía y ahora con el Javi García ese ahí de MSD no pasa nada hay que jugar hay que jugar hay que jugar bien a toque tranquilo porque esto no está perdido ni mucho menos esto acaba de empezar y hay tiempo hay tiempo para hacer de todo pasa que tengo unas defensas que no corren mucho o sea son más bien lentos pero luego te meten una patada y no veas madre mía la falta donde la ha puesto ¿sabes? le va a pegar a uno que venga por ahí seguramente lo sabía buf mira el pase este buf vamos vamos hostia tío me cago en mi putísima vida tío como mierda joder macho tío como he fallado eso tío me cago en todo vámonos madre mía ya podía haber marcado tío bueno no pasa nada estamos llegando son buenas señales así que mientras tanto bueno va buena buena Diego López buenísima madre mía vamos a estar partido este le hace un cambio ya porque necesito una defensa más rápida ese ay mierda no puedo darla bueno ahora la cambio se lo hubiera enganchado vamos me cago en la puta ya no se bien lo que digo tío me cago en la puta ya ahí está buena parada no llega bien 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 uff madre mía vaya saque esta es buena esta es buena gilipollas mira gilipollas mira que eres gilipollas mira me voy por aquí mira tontos culos que eres tonto yo en serio yo nunca me río de nadie jugando nunca o sea yo en mi vida o sea nunca o sea y si eso entra a mi canal y lo veis vale que nunca me río de nadie haciendo celebraciones de estas tontas ni nada pero es que cuando me tocan los cojones tío te toco los cojones pero bien yo aún no tengo la artillería verás tú verás tú que no me caliente más y estoy jugando mejor vámonos y si te llego a pillar yo ahí flipas ay fuera de juego bien 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 está bien está bien yo creo que afuera ¿no? no se sale ah no pita eso eso ahí bien está bien está bueno empate a dos en la primera parte ahí viene liado que te caga muy buena o sea perfecto pero encima le queda aplaudo ¿sabes? encima se cachondea pero bueno que río el último día río mejor como yo he dicho al principio y ni queda partido aún me pasa que el tío tiene 100% de efectividad ¿sabéis? todo lo que chuta va dentro otra cosa que será para el portero uff que buena esto uff vamos uff que buena que buena Diego López tío madre mía me he cagado no es que lo haya comentado más antes es que me he quedado mirando para donde iba el balón me he cagado me he cagado tío vamos venga ahí está buena 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 uff que pepo que pepo que pepo que pepo que pepo toma golazo toma golazo ahí está coño como tienes que hacer una celebración hombre celebrándola para ti mismo no riéndote de los demás hombre ahí está cojones ahí toma coño ya toma mira como te he dejado cabrón toma ahí y aún no hemos sacado lo que tenemos que sacar sabéis madre mía está muy bien muy bien muy bien empezamos bien esta serie madre mía no vea no vea tú no bien bien la he cagado la he cagado la he cagado ay ahora la cago yo ¿sabes? no pasa nada ahí está a ver mis defensas en eso son muy buenas pero si los pilla ¿sabes? este es mío cago en la mío mío fuera 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 oh que buena oh que buena ay que hago uy si me llego a seguir su tío si se la llego si me llego da el autopase no vea hay que tener cuidado en esta jugadilla no se nos escape soldado que va por aquí abajo que tampoco chute porque si no nos la puede liar bien ahí está buena buena vale 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 toda la por aquí ay será que ya roba no pasa nada tranquilo la banda está bien cubierta ahí está presión presión ahí joder me estoy aprovechando ah hueco 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 no 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 eso gol ya uff que bien 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 ya me cago en todo ya vamos a cambiar ya aquí algo tío uff que bien por ti vamos a poner a jurado me gusta el partido vamos a meter a José Enrique por Monreal y vamos a cambiar a rápido me gata el tiempo hay que decir rápido no Adrián por este por soldado por soldado un descansillo por soldado para los siguientes partidos porque aparte de que a ver si en los siguientes no hago vídeos pero si hago de estos a ver lo que quiero decir madre mía 3 y 3 madre mía a por el partido ya como dice por aquí abajo buenísima buenísima tía vale aquí en medio hay uno solo uff como entra eh ahí está buena buena entrada wow y yo tranquilo ya todo el mundo eh tranquilo ya todo el mundo ix hola mira mira este como corre eh uff 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 es la polla corriendo tío mira tío uff y uff si es que mira como corre eh uff 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 mira mira si llego a marcar esa puta mierda si llego a marcar eso tío madre de mi vida tío si llego a marcar eso ese tío es la polla fichadlo fichadlo chicos en serio yo lo digo mira vosotros me podéis comentar lo que queréis que yo haga para este equipo vale y aunque sean no bien mi comentario yo lo voy a leer esto sabéis porque a mi no se me pasa ni un comentario de nadie pero te digo una cosa ese tío lo tenéis que fichar vosotros lo tenéis que fichar es el puto amísimo el es el el dios o sea es el lateral el lateral o sea no es no es defensa es es el lateral en sí o sea el nombre el nombre propio tío es la leche tío como corre tío encima tiene regate sabéis tiene todo madre mía vamos toma y golazo con Adrián buena y Adrián buenísima buenísima bueno chicos espera lo que estaba hablando sobre esto es que coger coger y fichar ese vale otra cosa que en esto del Ultimate Team no estoy solo vale quiero vuestra vuestra opinión en todo y que me digáis lo que lo que mejor puedo hacer vale para ayudarme y todo eso o sea que en este Ultimate Team no soy yo solo el que juego vale aquí jugamos todos todos los que me seguáis y demás en esta serie de Ultimate Team vale podréis comentar y podéis decirme todo lo que queréis que haga vale ahora viene uno me dice ficha Cristiano Ronaldo y a Messi digo si si venga espérate pero bueno estaría muy bien eso o me regaláis cada uno un jugador lo vendo y así entre todo me compro a Cristiano Ronaldo o a Messi eso sería la polla seríais los suscriptores número uno del mundo madre mía con el negrero metiéndole ahí a tope no pero eso sería la polla os lo imagináis y todo dándome un jugador cada uno pues macho me iba a sacar una millonada por lo menos un Iniesta me compraba seguro uff uff que buena Diego López la polla también pero yo os lo juro tenéis que fichar a ese uff que jugadonera tío vaya jugadón me acababa de hacer madre mía epa por allí se escapa uno lo he visto lo que pasa es que no lo puedo parar a ver si se lo paga oh que buena Diego López tío como me está salvando que ha pasado ahí tío tío en serio lateral español mejor el mejor es José Enrique si tenéis un equipo español o de la liga BBVA el mejor es José Enrique ¿vale? del Liverpool ¿vale? cuesta no sé no cuesta mucho digo voy a hacer un poquillo ¿sabes? un poquillo eso a ver si me sale bueno pues si no voy a salir adelante aquí ya tengo otro go ¿sabéis? buena buena ahí está un saltito y ahora celebrando bueno pues este gameplay llega ya a su fin al final quien rey el último rey mejor como he dicho 2-5 y eso es así o sea hay que hay que pensar las cosas cuando nos metemos con alguien el tío este tanto cállame tanto cállame al final mira lo que le ha pasado ¿sabéis? o sea que si tiene que ir descontento después de este partido vamos tiene que ser el más contento del mundo bueno termina el partido y bueno en este partido he hablado nada más que del partido no he hablado ni de lo que voy a hacer ni nada bueno he hablado un poquitito nada más pero bueno ya lo tengo dicho lo único que quiero deciros más sabéis más serio es que todo lo que comentéis lo intentaré hacer ¿vale? o sea todo si me queréis que ficha tal si queréis que cambie algo lo que sea ¿vale chicos? todo ¿vale? me lo comentáis y yo intento hacer todo lo que pueda así que bueno gameplay estupendo estupendo para empezar la serie estupendo este gameplay yo creo que al final me voy a poner la equipación del Lyon como en el club pero de ultimating y no sé qué más haré ¿sabéis chicos? es que ya no sé bueno tengo 19.358 monedas yo no sé si ah bueno es que he vendido cosas a ver a ver lo que he vendido madre mía tío tengo 20.000 monedas a ver a ti algo le he vendido por 400 ¿sabes? pues nada ballesteros por 900 150 y 200 vale muy bien quería quitarme lo ya de encima quería quitarme lo de encima porque es que si no no me lo voy a quitar bueno ahora todo esto lo seguiré vendiendo ahora bueno esto lo hago en nada y bueno chicos ya sabéis cualquier cosa si queréis que abra sobres antes de empezar cualquier partido o algo ¿vale? verlo decís y nada más like favoritos al vídeo si queréis otro vídeo más de ultimate team así como este o muchísimo mejor seguro que será muchísimo mejor de aquí para adelante pero bueno ya está ¿vale? aquí termina el gameplay like favoritos como acabo de decir si queréis otro vídeo más y nada más que me lío así que un saludo y hasta la próxima chicos adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!